Esta es la última noticia en Política Nacional, a continuación la información. El capitán Platero Trabanino informa que es la tercera vez que le niegan el derecho de defensa al general Benedicto Lucas. La realidad es que es tercera vez consecutiva que me niegan el derecho de defensa para mi general. O sea, ellos saben el conocimiento que nosotros tenemos con respecto a ese peritaje burdo que hizo ese pseudo general peruano. Entonces esto ya es una oposición sistemática y no han hecho nada, nada. Solo presentar una narrativa nada más, pero aquí no hay debate. Ellos están imponiendo criterios y están imponiendo una hoja de ruta. Entonces definitivamente aquí hay una farsa de genocidio otra vez y nos están impidiendo que nosotros podamos llevarle al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional, la verdad sobre lo que sucedió en nuestro país. Pone de ejemplo que el general Efraín Ríos Montt, donde más votos obtuvo cuando fue candidato, es en el Triángulo Ixil, donde fue condenado de un falso genocidio y después absuelto. Imagínense ustedes, el general Ríos Montt, donde fue donde más votos sacó cuando fue candidato, en el Triángulo Ixil, en Kichén, ¿verdad? O sea, eso es, eso así es. Lo que pasa es que ellos están empeñados, eso se llama, están deconstruyendo la historia y ahora le llaman memoria. Imagínense ustedes. O sea, que la historia no hay, ahora le llaman memoria. Con la memoria de ellos, lo que ellos quieren imponerle a la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Cuéntenos usted, ¿cómo es que cree que, pues, estas personas saben bien en dónde están las osamentas, saben bien en dónde están...? Porque ellos los enterraban. Fíjese que en toda la CPR, tanto de la selva como de la sierra, que la dirigía Luis Burriarán y Ricardo Ofaya, Marcos y Julio, ¿verdad? Ellos están, y nosotros lo tenemos la información, donde ellos dicen que en orden de la Dirección Nacional los obligaron a irse del EGP, a todos a la montaña. Y los que estuvieran más lejos, o sea, más cerca de la frontera, que se fueran hacia México y formaran los campamentos de refugiados, y los otros le llamaron desplazados. Después le llamaron Comunidad de Población de Resistencia, pero eran las bases de apoyo del EGP. Y eso lo dice Rolando Morán en sus libros.